Hermano, ¿me la das a lo bien o a lo mal? Bueno, ya me obstiné. ¿Me regalas la moneda a lo bien o a lo mal? Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy mal no va a pasar? Esto se va a poner bueno. Bueno, esto se pone interesante. Mi hermano, cobramos una monedita ahí. Brother, regalamos una monedita. Pero a mí no me gusta trabajar. Pero hermano, ayúdame. Pero hermano, yo estoy bien achacado y no puedo trabajar. Pero dame la moneda. Mi hermano, ¿me la das a lo bien o a lo mal? ¡Adiós! 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 ¡Ayúdame! ¡Adiós! Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Bueno, esto se pone interesante. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Nena, ¿me puedes dar una monedita? Ven. Ven, regalame una monedita. No tengo, no tengo. ¿Vas a decir que no tiene y ese poco moneda? No me interesa, no tengo. Estoy en el miedo de trabajar. Ey, ven que tengo hambre. No tengo. Mira, entonces día lo he comido. Bueno, trabaja, me coma. No puedo trabajar. Digo que no puedes trabajar, porque no puedes trabajar. Bueno, regalame un chance. No, no tengo. No te pido que tanto hay porque no estás vendido. ¿Vas a decir que no has vendido y ese poco plata que tienes ahí? No tengo, a ti no le interesa la plata. Entonces, no me arreglar ni la moneda ni el chance. No, no, te lo puedo regalar porque o él se lo ha vendido casi nada. Y no, casi también lo tengo ahí. Bueno, ya me obstiné. ¿Me arreglar la moneda a lo bien o a lo mal? No, 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 no. Gracias.